¿Qué te importa lo que es de mi vida? Te suplico me dejes en paz Si yo lloro, si sufro, si río Nada, nada te debe importar Si yo lloro, si sufro, si río Nada vas a poder remediar ¿Qué te importa mi vida o mi muerte? Te suplico me dejes en paz Mi camino lo tengo marcado Fue tu olvido quien me lo trazó Es tu cruz y tienes que cargarla Sufre, sufre lo mismo que yo Si yo lloro, tendrás que sufrir Si yo lloro, tendrás que llorar ¿Qué te importa si vivo o si muero? Te suplico me dejes en paz Mi camino lo tengo marcado Fue tu olvido quien me lo trazó Es tu cruz y tienes que cargarla Usted sufre, sufre lo mismo que yo Fue tu olvido quien te lo haces ¡Suscría! Gracias por ver el video.